Tijuana es la quinta zona metropolitana más poblada del país. Cada año llegan para quedarse alrededor de 100 mil personas, quienes hoy en día suman más de un millón 750 mil habitantes. Irapuato en los últimos 15 años ha crecido lo que Tijuana crece en 12 meses y apenas ha rebasado el medio millón de pobladores. La frontera conocida como la última esquina de México es una ciudad cosmopolita. La ciudad de Tijuana se ha vuelto famosa principalmente por sus expresiones artísticas, porque es un laboratorio de la modernidad o de la posmodernidad, como han dicho muchos investigadores. Es una ciudad donde están sucediendo muchas cosas. Irapuato está enclavada en el corazón del Bajío, donde radica la más pura forma del conservadurismo nacional y forma parte de un corredor industrial que tiene a la ciudad de León como centro de operaciones. Es con ellos con los que mantienen una rivalidad vecinal tan añeja como su propia historia. Irapuato es una ciudad muy pequeña y sin embargo es una ciudad muy industriosa, es una ciudad que siempre ha ido para adelante, es una sociedad muy chiquita, muy conservadora, pero es una ciudad que sí conserva mucho su identidad. En ambas plazas la violencia se manifiesta. Tijuana es sede de la delincuencia organizada. Irapuato ya ha entrado al grupo de los 100 municipios del país con mayores índices delictivos. Pero en ambas ciudades la ciencia y la cultura se desarrollan a pesar de las circunstancias. El fútbol en estas regiones tiene también sus contrastes. Tijuana siempre fue beisbolera, taurina y fanática del boxeo. El fútbol ha sido no solamente un producto mediático y comercial, también ha estado germinando como producto social y eso es muy importante. Y es un producto de la identidad de todos esos migrantes mexicanos que han dejado en Tijuana la huella del fútbol, porque en sus lugares de origen se juega fútbol. Irapuato está celebrando 100 años de la formación del que fuera su primer equipo organizado y tiene el antecedente de haber sido sede mundialista. Tienen 100 años con fútbol. Y eso garantiza un éxito económico, garantiza estadios llenos, garantiza gente comprando camisetas, garantiza gente tratando de jugar en el equipo, llevando a sus hijos. Los factores de identidad del equipo del Bajío tienen que ver con la agricultura de la región. A través del fútbol siempre se han ligado al cultivo de la fresa y equipo y afición se han convertido en una trinca. Tijuana nunca ha tenido representación en el máximo circuito, hubo efímeros intentos en otras categorías, pero el proyecto de los Xolos comenzó en el 2007 al amparo de un excéntrico personaje, Jorge Hanron. Jorge Hanron es sinónimo de corrupción en este país. Jorge Hanron tiene que ver con intereses muy oscuros en este país. Y el equipo al cual ahorita pretende ascender a primera edición, que está así de hacerlo, yo no sé si puede hacerle un beneficio incluso a la Liga Mexicana. Es una imagen que tiene décadas y que no se va a limpiar de la noche a la mañana y la gente que tiene memoria va a seguir viendo a los Xoloscuincles y relacionándolos con el señor Han y con su imagen, inevitablemente. A pesar de que los Xoloscuincles no son una raza oriunda de Tijuana, su significado acabó siendo un poderoso factor de identidad. Tijuana es un caleidoscopio de mezclas de muchas cosas, entonces Tijuana convive la cultura quiche con la pobreza, el narcotráfico, con el desarrollo, la maquila con la artesanía, y esto que se lleve el Xoloscuincle y se utilice como figura prototípica del equipo es una muestra de esa mezcla, de esa posmodernidad que se vive en Tijuana. En Irapuato ya saben lo que significa ser sede de primera división. Su historia está llena de ascensos y descensos, apariciones y desapariciones. Una de estas, producida por una terrible sospecha que detrás del equipo se encontraba el crimen organizado. Y bueno, lo interesante es que a pesar de que el equipo, el club, ha desaparecido, se ha ido, ha regresado, la afición no ha desaparecido. La afición por el fútbol sigue viva, se ha mantenido de generación en generación, ha pasado de una familia a otra. Y ahí está, es un gran mercado en términos económicos de consumidores de fútbol, esa zona del Bajío, esa zona del país. La administración actual de la trinca presera, encabezada por José de Jesús Martínez Tejeda, un empresario local, optó por asociarse a un personaje sui generis. Cuauhtémoc Blanco volvió a ser un factor decisivo en la cohesión del equipo con su gente. Un jugador como Cuauhtémoc, si entrelaza su carácter y su forma de jugar con el pueblo, seguramente será bien amado a donde llegue. Las gradas de ambos estadios también arrojan mensajes que perfilan la realidad que se vive en cada lugar. La barra popular de Tijuana se llama La Masacre, escrita con K y con un 3 en vez de la E, mientras que en Irapuato son los hijos de la mermelada. Para que una identidad esté completa, hace falta amarrar el proyecto deportivo con el social. El fútbol espectáculo le brinda esparcimiento y diversión al grupo de espectadores que lo demandan. Una de estas dos ciudades formará parte del máximo circuito. Una tiene casi todos los elementos necesarios para que el arraigo sea pleno, y la otra tiene un potencial que rebasa las fronteras para hacer de esta franquicia un negocio redondo. Sin embargo, el ascenso se disputará en la cancha y serán los goles los que marquen la diferencia.